Oiga, le quiero platicar algo que ocurrió con un hombre que fue candidato a la presidencia municipal de San Andrés Cholula, Ángel Péreda Eguilus, incluso él estuvo en nuestro encuentro de candidatos a la presidencia municipal de San Andrés Cholula, era candidato por Movimiento Ciudadano. Pues le cuento, fue arrestado en Nueva York, acusado de tratar de vender cuatro piezas de arte moderno de los artistas Jean-Michel Basquiat y Kate Haring. De acuerdo con el noticiario nocturno de la NBC News, fiscales federales explicaron que este hombre de 49 años está acusado de fraude electrónico, intentaba obtener millones de dólares a cambio de obras de arte falsas a varias casas de subastas, incluida una copia de la obra llamada Glory Voice Kingdom de Basquiat, un jarrón y una pintura de Haring y otras obras colaborativas entre estos dos artistas que son los de moda y que desde 2017 son algunos de los más cotizados en las salas de subastas de Nueva York. Mire, por ejemplo, en ese año 2017 una pintura de Basquiat había sido vendida por 110 millones de dólares, lo que marcaba un récord para un artista estadounidense y ahora a este hombre, a este poblano, se le vincula con el intento de vender obras de arte falsas de estos artistas.